¡Suscríbete al canal! Eh... ¿Diamante? Aquí no tenemos diamantes. Esto es una tienda de actividades o una joyería. Pues me ha dicho un pajarito que usted hace poco ha adquirido un diamante de unas manos fraudulentas y que lo compró por un buen pajo de billete. ¿Qué insinúa? Yo sería incapaz de aceptar nada que no fuese legalmente legal. Yo pago los impuestos y pago el colegio de los hijos de mi mujer, ¿sabe? Soy un hombre honrado. Bueno, pues ya vemos al sheriff y contémosle que le ha comprado usted un diamante a Bill y el niño. Eh... Muy bien, de acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo, si le parece. ¿Usted dirá? Yo le vendo el diamante si usted no dice nada a nadie de mi segundo negocio. ¿Cómo quiere hacer negocio con su segundo negocio si nadie sabe que su segundo negocio existe? Ese es problema mío. Bueno, ¿hay negocio o no hay negocio? ¿De qué negocio estamos hablando? De lo del diamante. ¿Quiere comprarlo o no? Eh, sí. ¿Cuánto cuesta? 11.000 dólares. En pesetas, hombre, en pesetas. Pues si el dólar estaba... Son 11.000 dólares. Este juez es la cuarta por el dólar en una leperiana de ti, más el seno de un euro y el seno del otro, no es tan importante, unas 170.000. ¡Hala! ¿No le habrá dado mal a una tecla de su cerebro? No, eso es lo que hay. Lo toma o lo deja. ¿Y no podría cargarme el diamante por otra cosa? Bueno, hay una cosa, pero le advierto que es muy difícil de conseguir. Se trata de un tótem niño de una gran rareza y de enorme valía. Está muy bien custodiado en el poblado que está cruzando el río. No hay otro igual y dicen que tiene propiedades mágicas. Por lo visto fue construido con madera de la abuela Sauce, mujer del hechicero que murió tras quitarle la leña en invierno unos gamberros. El hechicero juró vengarse, recuperó la leña robada, mató a los ladrones y levantó un tótem en el lugar donde sucedió todo como advertencia para aquellos intrusos que intenten adentrarse en el poblado. Dicen que si te acercas mucho al tótem con algo de fuego, este desprenderá un calor inimaginable y desaparecerá envuelto en humo y llamas llevándose tu alma hasta el sol y las cenizas arrastradas por el viento propagarían una maldición a todos los árboles del bosque. ¿Qué le parece? Pues que no sé ni cómo no ha saltado el salvapantalla, el menudo rollo que me ha contado el carroza este. Anticuario, un respeto, ¿eh? ¡Anticuario! Por cierto, a lo de antes de acercar fuego al tótem se le llama combustión y a lo de propagar una maldición se le llama incendio forestal. Bueno, el caso es que estoy seguro de que quedaría genial en la puerta de mi casa para colgar los sombreros. Resumiendo que yo le traigo el tótem ese y usted me da el diamante, ¿no es eso? Eso es. Hola. Buenos días, caballero. ¿Se le ofrece alguna cosa? Solo viene a mirar. No precisamente. Estoy interesado en un diamante. ¿Eh? ¿Diamante? Aquí no tenemos diamantes. Esto es una tienda de antigüedades, no una joyería. Me ha dicho un pajarito que usted hace poco ha adquirido un diamante de unas manos fraudulentas y que se lo compró por un buen fajo de billete. ¿Qué insinúa? Yo sería incapaz de aceptar nada que no fuese legalmente legal. Yo pago mis impuestos y pago el colegio de los hijos de mi mujer, ¿sabe? Soy un hombre honrado. Bueno, pues llamemos al sheriff y contémosle que le ha comprado usted un diamante hábil del niño. Eh, muy bien. De acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo, si le parece. ¿Usted dirá? Yo le vendo el diamante si usted no dice nada a nadie de mi segundo negocio. Ya, eh... ¿y cómo quiere hacer negocio con su segundo negocio si nadie sabe que su segundo negocio existe? Ese es problema mío. Bueno, ¿hay negocio o no hay negocio? ¿De qué negocio estamos hablando? De lo del diamante. ¿Quiere comprarlo o no? Sí. ¿Cuánto cuesta? Once mil dólares. ¿Pesetas, hombre? ¿Pesetas? Pues si el dólar estaba... y son once mil dólares, despejo X a la cuarta por el logaritmo neperiano de pi, más el seno de un euro y el seno del otro, nos da un total de unas... ciento setenta mil. ¡Holo! ¿No le habrá dado mal a una tecla de su cerebro? No, eso es lo que hay. Lo toma o lo deja. ¿No podría canjearme el diamante por otra cosa? Bueno, hay una cosa. Pero le advierto que es muy difícil de conseguir. Se trata de un tótem indio de gran rareza y de enorme valía. Está muy bien custodiado en el poblado que está cruzando el río. No hay otro igual. Y dicen que tiene propiedades mágicas. Por lo visto, fue construido con madera de la abuela Sauce, mujer del hechicero, que murió tras quitarle la leña en invierno unos gamberros. El hechicero juró vengarse. Recuperó la leña robada, mató a los ladrones y levantó un tótem en el lugar donde sucedió todo como advertencia para aquellos intrusos que intenten adentrarse en el poblado. Dicen que si te acercas mucho al tótem con algo de fuego, este desprenderá un calor inimaginable y desaparecerá envuelto en humo y llamas llevándose tu alma hasta el sol y las cenizas arrastradas por el viento propagarían una maldición a todos los árboles del bosque. ¿Qué le parece? Pues que no sé ni cómo no ha saltado el salvapantalla. Menudo rollo que me ha contado el carroza este. Anticuario. Un respeto, ¿eh? Anticuario. Por cierto, a lo de antes de acercar fuego al tótem se le llama combustión y a lo de propagar una maldición se le llama incendio forestal. Bueno, el caso es que estoy seguro que quedaría genial en la puerta de mi casa para colgar los sombreros. Resumiendo, que yo le traigo el tótem ese y usted me da el diamante, ¿no es eso? Eso es. ¡Gracias!